Giro, sol, la, i. Aparte de los pasos lógicos del baile, hay muchos intermedios. Ya no me dormí. Intenta hacer los pasos limpios. ¿Y ahora qué hago? Es como no necesitas al bailarín para agitar que antes iba. Cuidado, Raúl, que voy. Quieta ahí. Quieta, no tengas... Pero no, es que ha puesto cara de tango. A ver. Adiós, pon una cara. ¿Qué cara quieres poner? Es que ahora me llaman Marina Tango. Marina Tango. Mira. Perfecto. Esto no tiene ninguna gracia. Pero yo tengo que pasar como, no sé. Claro, no, es que no voy a decir que hay un señor aquí. Mi hijo me va a pedir la mano. Me han dicho, no se sirve de compras o qué haría, tal. O sea, no pasa nada. Eso tiene que tener vida. Así, así de feliz. Más de vida. Más de vida. No, si yo soy súper animada. Sí, muy... No, 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 no. No voy a notar ni idea, Marina. Hombre, un montón. Pero muy animada, animadísima. Mucho, muchísimo. Mucho, muchísimo.